Oh, 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 oh Amigos, no saben, ya escuché como que hacía alguien Estuvieron tocando la puerta Hola, amiguinas ¿Cómo están? El día de hoy les traigo Este video, amigos, como le dieron muy bien Sí, vamos a pasar 24 horas en el carro, amigos Esto va a ser loco y ya hace mucho calor Aquí, y bueno, amigos, se cortó el video La cosa es que ya está como un poco Caliente aquí, podemos bajar más la ventana No, pero bueno, ahorita más tarde nos vemos Amigos, si sos nuevo en el canal, mucho gusto Mi nombre es Chiqui Chai, bienvenidos al canal de Coco Chiqui Y empecemos con esta aventura Con esto que se llama Estar en el carro por 24 horas, no tener vida No, mentira Está bien sucio Hay que quitarlo Hay que limpiar bien, espere, ya me encargo Mi novio con los sábanos Vamos a ponerlo bien Este, ¿verdad? De hecho, mira Es como más hau Oh, oh, esta parte no tiene tanto hau Un poquito como hau No, pero va a cambiar Estoy muy emocionada ¿Las hermanas van aquí? No, vamos atrás Ahora sí Ah, no tiene Ahora sí, amigos Está la cosa Se cree que en la noche nos dé frío Ahí está mi hermano en la compu Bueno, amigos A dormir Broma, amigos Sí me gusta Uy, eso es como uno de mis sueños Desde mi pequeña siempre me ha gustado como dormir en el carro Y así Estoy haciendo el almuerzo Y de repente mi novio se trajo todo Para armar esto Armar nuestro cuarto Por una noche Ya voy a traer la comida Y aquí vamos a almorzar Y desde ese momento vamos a empezar el reto, amigos Esto es súper emocionante Mi novio ya se durmió Bueno, amigos Ha llegado la hora Ahora sí Nos vamos a ir con nuestros bultos Vean Aquí tengo unos bolsos llenos de cosas Ahora sí Ya nos vamos A nuestra segunda casa Aquí está, amigos Mi segunda casa Aquí va mi bolso Aquí va mi mochila, amigos Aquí va nuestra comidita, amigos Queridos amigos Se me olvidó la compu Entonces mi novio me lo va a traer Esa es la ventaja de hacer este challenge Con dos personas Porque mi novio también, pues Bueno, él no está haciendo este challenge Sino que yo hago el challenge Y si necesito algo Entonces mi novio me lo trae Uy, pero me siento como Muy claustrofro Flame Claustrofóbica, amigos Estás como súper caliente aquí Amigos, viven las que estaba picando Antes de meterme aquí al carro Ah, bueno Les quiero mostrar la hora Son las 3 y 25 Estamos de Costa Rica Ahorita vamos a empezar con este challenge Y bueno Voy a poner la alarma de 24 horas Para el día de mañana Vamos a salir del carro A las 3 y 25 de la tarde Me estaba contando Estaba picando jalapeño Antes de meterme al carro Y seguro me toqué el oído y me pica Llega la hora de almorzar Vean lo que vamos a almorzar Ustedes ya vieron que vamos a hacer Y también vamos a ver esta serie que es Down to Earth Con Zach and Frondy Down to Earth Vamos a comer No, el vecino no nos puede ver Ya lo voy a poner, un, dos, tres French fries, un, dos, tres, provecho Hola, amigos Es un poco más tarde Ya está poco a poco oscureciendo, amigos Está un poco oscuro, pero bueno, estamos de vuelta, amigos Ahí a la par me pueden escuchar Porque hay gente jugando Después de haber comido, estamos aquí nada más viendo los episodios De la serie de Zach and Frondy Pues, amigos, mi novio me trajo Los snacks que yo había hecho en la tarde O sea, antes de haber ingresado en este challenge Nuestros Yogurt para un poco más tarde Ahorita ya casi nos entra el hambre También estas galletitas que hice, amigos Huelen deliciosas Yo las había horneado, mi guinez Y, pues, se quedaron en el horno Y yo creo que a mi novio se le olvidó Se le olvidó la existencia de mis galletas Y, pues, estaban como Como roca Solo habría que probarlo para probar ¿Qué tal? Pero, valía riquísimo, amigos Por esta otra parte, amigos, tenemos nuestros novios Que más tarde, cuando ya lo vayamos a comer Yo se los muestro para que vean qué cosa es Mi novio se fue Salió Trajo esto y se fue el hombre Porque yo estaba harto de estar aquí Y, amigos, o sea, cuando yo estaba comiendo Esto era como estar jorobados O sea, hay que estar jorobados para comer, amigos Yo ya llegué al techo Y mi novio, que es más alto que yo Pues, obviamente, esto le va a incomodar demasiado Se tuvo que salir porque, o sea, estaríamos así jorobados Al día de mañana cuando salgamos de aquí He estado tomando agua y tenía muchas ganas de orinar Se regó un poco No, yo me voy a matar Tengo muchas ganas de ir al baño La cosa está así Vengan y les explico Amigos, les explico que Solo voy a tener unos minutitos para ir al baño Para dar del cuerpo Tal vez no del dos Porque, bueno, yo no tengo ganas Pero sí tengo ganas del uno, amigos No sé, como pueden ver aquí, amigos Me quité los aretes Porque me estaban dando picazón ¿Será que esos aretes ya se les fue su vida útil? Muchos de esos que dicen como que son bañados en oro Y bla, 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 bla Me está dando mucha picazón Entonces los guardé ahí, amigos Que solo voy a tener cinco minutos para ir al baño Entonces voy a tener el cronómetro desde ya O sea, yo no sé por qué me veo tan grasa O sea, bueno, amigos Desde ya voy a empezar Cinco minutos Aquí vamos, amigos Voy a ir a orinar Ya Ayuda, por favor 4.50 Tierra Tierra Yo aquí apenas llevas como Unas cuantas Unas cuantas horas Amigos, ya Me voy a orinar Ahora voy a ir al baño Bueno, esto ustedes no lo pueden ver Amigos, se me renche a sanitario Ya tengo que ir a agarrar algo Amigos, ya volví Ahora vámonos ¿No me vas a acompañar? Amigos Ay, casi me quiebro A ver cuánto tiempo me falta Dos minutos, ok Tengo tiempo de sobra, amigos Dos minutos de tiempo de sobra En donde puedo hacer jumping ya Aprovechar el tiempo Voy a respirar profundo, amigos Ay, señor Hola Hola ¿Sí? Veníamos de entrada linda Ajá Primero que todo, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Sí, gracias La bolita que se me Ah, bueno, ya voy Amigos, ya Escuchan, sonó la alarma, amigos Es hora de meterme al carro Les cuento que Como ustedes escucharon El vecino de la par Botó la bola en mi casa Entonces tuve que ir Pues a dárselo y toda la cosa Y lavarme las manos Y un montón de cosas más Pero bueno, ya El carro Hola, amigos O sea, desde ya Tengo que poner flash La cosa es que voy a utilizar La compu para hacer unas cositas Voy a probar esto Esta galletita A ver Solo espero no hacer boronas, amigos No se ve mal Yo ni veo No baja Amigos, cuando yo estaba haciendo esta mezcla Estaba deliciosa Yo hasta probé La mezcla de esta galleta A mí me gustan las galletas Que son como Por fuera duras Y por dentro Son como suavecitas Esto está súper crujiente Esclavo ¿Qué hiciste con mi galleta? Esta sábana Que ustedes vieron Que nosotros armamos Esta cama En el carro Obviamente se va a lavar Si ven boronas de comida O si se nos caen boronas No entren en pánico, por favor Porque se va a lavar Todo eso se va a lavar Porque ya sabemos que no está limpio Y bueno, amigos Ahora sí Me voy a poner a trabajar Voy a hacer cosas para aquí En mi computadora Así que cheque Adelante al video Que hacen esos dos locos En el carro Bueno, en este caso Yo, esta loca Te amo Estamos aquí por diversión Porque no tenemos nada más que hacer No, no Comentario desde muy pequeña Que este era uno de mis sueños Bueno Son así como Como estar en el carro Dormir en el carro Era algo Que está dentro de mi lista Entienden Esperemos en Dios cumplirlo En el día de hoy Hace mucho calor Debimos de bajar las ventanas Pero bueno Sigamos, cheque En cámara rápida Ya vino mi novio Hay alguien pasando Ya se me fue Y hay alguien ahí Y estamos viendo La novela que hay Enfrente de nosotros De un carro Que se está resbalando solo ¿Qué le pareció la galleta? Puro crunchy crunchy Bueno amigos Actualizo en unos minutitos Viste que tengo que estar Así como encorvada Encorvation Y amigos Esperen El pie de mi novio Lo está sosteniendo Como un trípode Amigos Vamos a ver Es que estuvimos viendo Todo este tiempo Videos de YouTube Son las 6 y 26 Llevamos 3 horas No me lo creo Pero llevamos 3 horas Y yo no aguanto Estar aquí Es hora de comer Nuestro snack Y no se ve Ya se fue Aquí les muestro Mi sandwichito No se si lo ven bien Pero es un sandwich De huevo Y tomate Y nada más 1, 2, 3 Y este es como El final del pan Esta luz Es lo peor Lo siento No le hemos dicho A mi hermano De que nos va a tener Que cocinar Amigos Ahorita Por ser de noche Ustedes vieron Ya oscurecido del todo Se siente un poco más fresco Entonces Entre menos nos lo amamos Mejor Menos calor Después de comerme esto Me voy a tomar un baño ¿Me baño o no me baño? Amigos Yo no sé si Ustedes saben Pero nosotros Nos bañamos día y noche Entonces Yo no puedo dormir Sin bañarme en la noche Yo no sé cómo hace esa gente De bañarse en el día Y no se baña en la noche Porque salen Y hacen un montón de cosas Y sudan Y luego se van a dormir así Yo no puedo Pero bueno amigos ¿Cuánto tiempo puedo salir a bañarme? Bueno Mi novia se durmió Yo diría que 15 minutos Sí 15 minutos Está muy bien Porque pues Me baño Luego me tengo que poner Las cremas en la cara Y ta 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 Y además Sí tengo que cambiarme la ropa Y todo eso Entonces sí Toma más tiempo ¿Verdad? Entonces 15 minutos Es como Muy rápido Todo muy rush ¿Cierto? Espero que eso no sea Como una trampa Hacer trampa No ¿Verdad? No es trampa Es que es higiene Eso es higiene amigos Antes de bañarme Obviamente me tengo que desmaquillar Entonces ahorita Me van a ver desmaquillándome 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 Nos vemos en unos segunditos Estamos viendo esta serie Que se llama Home Come Love Que es una serie Hong Kong Es serie en cantonés Les quiero mostrar Que desorden tenemos Aquí en nuestra cama Y sí hace un poco de calor Amigos Solo tenemos esto abierto No sé si yo había dicho Como que Uy ahí viene alguien Uy ahí pasó alguien Pero es que a veces Aquí una o dos personas A la hora pasa ahí Entonces nos da un poco de miedo Porque mi novio y yo Tenemos miedo De que nos digan Uy mira esos locos Estamos aquí En nuestra aventura Que desorden tenemos Esto mi novio Ya se lo tiene que llevar A la cocina Esto no lo vamos a comer ahorita Entonces lo voy a hacer A mi novio Que lo pongan en la refri Esto ya no lo vamos a comer Perdarlo para más tarde Creo que va a pasar a alguien Aquí no está Amigos hasta traje libros Y todo para venir a estudiar Ahí está lo de ella De mi novio Había agarrado este amigo Si no me funcionó No enciende esta cosa Ahí tengo mi trípode Mi guante Ayuda por favor Ya lo encontré amigos Mi desmaquillante Sí algo de esas ¿Me pueden ver? Es que no me puedo ver yo mismo Tengo la cámara trasera Y no sé si estoy en ángulo O qué Pero me voy a tirar un pedo Procedemos a la Les recomiendo que hagan este reto No mentira Bueno tal vez sí El día de mañana Vamos a ver cómo amanezco Y qué tal Mi cuerpo Si duele o no duele Porque ahorita sí Está doliendo las nalgas Durante tantas horas sentada No sé si ustedes saben Yo creo que no saben Pero yo soy una de esas personas Que no les gusta estar mucho tiempo sentada O sea simplemente Me tengo que levantar Estirarme o algo O caminar ¿Entienden? Yo creo que ahora Ahora podemos ¿Es posible? ¿Es posible? Hola Yo soy Chen Chaichi ¿Puedo? Necesito alarma en la cara ¿Tienes visto cómo la gente se masajea así en la cara? Bueno amigos Ahora sí Estamos listos Estamos listos Para irnos a bañar amigos Entonces ya vamos a contar los 15 minutos Bueno y cuando nos veamos Obviamente voy a tener otra diferente ropa Bueno aquí vamos amigos Voy a poner la alarma Y vamos en 15 minutos a bañarnos Así que un, dos, tres Vámonos Chiqui Chao ¿Por qué estás así Chiqui? Amigos se me olvidó Echar mi crema a la hirma Shit Se me cayó Ya vamos amigos Yo me voy Acapañenme Vamos a bañar 11 segundos Yo creo que ya salió 11 segundos Ya salió 11 minutos Y han llegado Amigos ya pasaron unos cuantos minutos Mi novio se va a ir a bañar Comentarles que mi novio acaba de venir Y me dice ¿Qué estás haciendo aquí? Y yo pues estaba durmiendo Pues estaba dormida Amigos ya me entró el hambre Tengo demasiado hambre Entonces vamos a esperar a que mi novio se bañe Y después me traigan la comidita Es un reto en donde más bien mi novio y mi hermano son los esclavos La cosa es que estaba aquí acostada No puedo gritar mucho Porque la gente que está afuera Es muy delicada No hay nadie Amigos no saben Escuché como que si alguien estuviera tocando la puerta Esclavo Esclavo No se ha terminado de bañar Unos momentos después Ya me estaba dando un nación swing Y mi novio no me trae la comida Esclavo de la comida Babe No hay comida Quiero comida ¿Ah? Tiene la comida Finalmente Después de 10.000 años Gracias Amigos yo lo quiero en un bodo así pequeñito Para ver el tuyo babe Eso es pollo Chile dulce Con queso Y vainitas Y un poquito de arroz Y amigos Después de haber comido Nos dio sueño Pero estamos viendo la serie Como pueden escuchar Muchos muchos capítulos después Ya son como la una de la mañana Vamos a contar 5 minutos Para irme a cepillar los dientes Y hacer cargaras con sal Hace demasiado frío Por ejemplo Pero vean Ando en short Vamos a cantar los 5 minutos Desde show Cállanos Es demasiado frío Buenos días mundo Después de desayunar Chiquichita Vamos a ir rápido Tengo que orinar Si usted me lo carga Amigos yo no sé por qué es tan duro Yo no puedo Mentira Amigos ya Solo falta como 15 segundos Ya voy a bajar Nos montamos al carro Te habíamos dicho que dormir Como de lado Que sus piernas hacia mí Y mis piernas hacia donde se ve En esa dirección Oye no vas a despertar inclinados Tus piernas pesan Así estamos amigos Vean Están bien Bueno amigos Muy buenas noches Nos vemos Hoy veis Tus piernas pesan mucho Buenos días amiguines La bulla me despertó Aquí empecé a grabar con el trípode Y pues ahí me pueden ver Con cara de pocos amigos Después agarré esta cámara Para grabar Y así es como me veo Si tengo demasiado sueño No puedo ni abrir los ojos Seguí durmiendo Después escuchan todo eso Mucha bulla Mucho ruido Y pues no me puede dormir ya Y definitivamente me desperté Y también hacía demasiado Solo amigos Definitivamente ya me desperté No me dejaron de otra que despertarme Ya estoy un poco más despierta Y aquí les digo que Solo voy a tener unos 5 minutos Para ir al baño A cepillarme los dientes Y también a orinar Está bien amiguines Si verdad Bueno pues vámonos Acompáñenme en esta aventura ¿Qué? Habla de mi novio Amigos pueden creer Que son las 12 de la tarde ¿Ah? Me quedan 7 minutos Así que me voy a estar ahora Queridos amigos Ya Me quedan 30 segundos Que me duele el trasero Está plano Mi novio está aquí Te voy al carro Bye bye Amigos Me duele demasiado el trasero O sea está plano Últimos segundos Estírate lo que puedas Ya adentro Ahorita que estoy dentro Me puedo maquillar Porque se recuerdan Que yo traje Mi bolsita de maquillaje Que tengo agua Ya casi no tengo memoria Estaba eliminando unos clips Pero eso no basta O sea Solo son como 4 minutos de memoria Me voy a tener que agarrar Otra tarjeta de memoria Para eliminar cosas En eso de que bajé Traje mi celular Enseguida Porque mi novio lo cargó Allá abajo Son las 12 y 12 y 22 amigos Primera vez que duermo tan tarde Yo creo que es porque En la noche no me puedo dormir Seguro fue muy tarde Hasta que me puedo dormir Y mi hermano En la madrugada Creo que envió una foto A nuestro grupo De familia De Whatsapp Ah, lo eliminó A las 1 y 53 de la mañana Bueno, vamos a maquillarnos Me duele todo el cuerpo Pues estaba acostada Viendo videos Y a mi novio llegó Y es como ¿Qué estás haciendo? Y yo Nada Dice que ya casi me toca Volver a casa Son las 1 y 12 de la tarde Ay, ya creo que me duele todo No traje mi bloqueador solar Esto va a ser súper raro Porque no me voy a poder ver Y yo dije Uy, debería de traerme un espejo Luego mi otra yo diciendo ¿Para qué voy a necesitar un espejo? Oh, ya, ya Aquí tengo un espejito Empañado Hola amigos Hay alguien ahí pasando La cosa es que no me cambié Debería de ir a cambiarme Pues será después de este video Bueno, tampoco me he bañado Me tengo que bañar también Como ustedes vieron Mientras estábamos dormidos Aquí En nuestro cuarto Hoy pasó el camión de la basura Súper fuerte Ustedes escucharon, ¿verdad? El jardinero Estaba podando césped Estaba ñ ñ ñ ñ ñ ñ Oh my god Mi novio estaba en esta posición Porque nosotros estábamos De este lado La cabeza Y de ese lado Los pies Pero mi novio se tuvo que cambiar Y puse la cabeza aquí Y los pies aquí Si él lo ponía al revés Los pies no le llegaban Los pies no podías tirarlos completamente Mi novio vino hace un rato Y es como Nunca más voy a hacer esto, chiqui No dormimos para nada bien Nos despertamos varias veces Pues ahorita ya mi novio Van a traer el desayuno Y solo tendremos como dos horas más Hoy empezó a llover Ya habríamos concluido este reto Y en serio me voy a estirar demasiado Porque me duelen los pies Más que todas las nalgas, amigos Ya estoy plana O sea, si antes no tenía Estoy plana Mi pierna un día demasiado Por eso me cambié de posición Ah, porque no lo podía estirar Vean el desayuno que trajo mi novio Yummy Vamos a desayunar No ¿Te puso esta mantequilla? Soy No quiero Tienes la fichara para comer un yogur Y mi chican La diáola Ah, ni diáola La chavola El chiquito bien lo da El chiquito y vana Esa es mi actualización Tengo la puerta abierta Para que me entre un poco más de aire Porque se está como calentando un poco más O un poco más de ocho No se está sintiendo Amigos, no sé por qué Pero estando aquí Siento ganas de vomitar No sé, me siento como mareada No quiero dar muchos detalles Voy a descansar un poco Y luego los actualizo Suena Bienvenidos nuevamente Todas estas horas Estaba viendo videos Le gusta haciendo llamadas Y ahorita mismo tengo que volver a hacer una llamada Son las 3 y 27, amigos O sea, en cualquier momento Esta alarma puede sonar Pero antes de eso Tengo que cantar victoria Quiero comentarles Era un sueño ¿Vieres qué raro Que yo estaba en los países árabes? Y estaba en un hotel Con mi novio Estaba con toda mi familia también Y en ese hotel En las fotos aparecía diferente Pero a mis papás le dieron Un cuarto totalmente opuesto A como eran las fotos Era un cuarto lleno de bichos Y sucio Los baños y así Entonces yo tuve que ir a hablar por ellos Yo fui a la oficina de él Él coleccionaba cucarachas Escarabajos Y yo ¿Qué? Y solo sentía Que ellos tenían la intención De tirarme eso encima Me ha gustado esta experiencia Me ha gustado estar aquí Encerrada No mentira amigos Amigos A mí me encanta hacer estos retos Coméntenme abajo ¿Qué otros retos te gustaría verme hacer De 24 horas? Falta, falta un minuto Después de este reto ¿Qué aprendimos? Que nos va a doler la espalda El novio me está diciendo Que él se durmió hasta el amanecer Él por querer acompañarme Pasó una mala noche Entonces te lo agradezco amor mío ¿Por qué no suena la alarma? Son las 3 y media ¿What the fuck? No puse alarma Yo estoy segura que yo puse alarma Y ahora parece que no puse alarma Amigos son las 3 y 31 de la tarde Y bueno amiguinas Muchísimas gracias por tanto cariño Por tanto apoyo Muchísimas gracias por ver este video hasta aquí Quiero mandarles celulitas a las personas de Instagram Muchísimas gracias por tanto cariño Por tanto apoyo A estas personas de YouTube Que acertaron en mi trivia del video anterior De cuántas veces apareció este objeto TING 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 Si vos quieres aparecer en mi siguiente video Lo que tienes que hacer es comentarme Este emoji En mi última foto de Instagram Como también en YouTube Comentarme cuántas veces ha aparecido este objeto Durante todo el video Y comentalo abajo Cuántas veces apareció Y si vas a aparecer en mi siguiente video Y bueno amiguinas Muchísimas gracias Esto ha sido toda una experiencia A mí me encantó Bueno no encantó Encantó Pero sí me gustó hacer este reto Porque a mí me encantan los retos Y pues superarlos No sé Todo ahora nos queda como quitar todo esto Que es ya volver a la vida real Lavar esto Porque estar aquí Es como Si no tengo que hacer nada Venga tráigame la cena Tráigame el desayuno Ya saben No hay que estar triste ¿Por qué? Porque en vida solo hay una Así que Vívelo 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 Chao Los quiero Nos vemos en el siguiente video Ve que hace Ya es hora ¿Te hablo? Sí Es que me quiero quedar aquí Es mi casa ahora No es no Ok No es no No es no No es no